Hola mis queridos amigos, nos dirigimos directamente a Argentina donde van a derrotar el próximo 22 de octubre y en Venezuela también al comunismo. Veamos. ¡Comenzamos! También a Nicolás Maduro. ¿Y cómo lo derrotaremos? Haciendo que María Corina Machado que ha sido inhabilitada por parte del régimen sea la que tenga que enfrentarse por obligación, por obligación señores, al régimen de Venezuela a las elecciones presidenciales ya que ellos han evitado de alguna u otra manera de que la gente con su voto traten en este caso de salir de este gran proyecto de hecatombe que fue la peste del siglo XXI en Venezuela. Ahora, para todos ustedes, decirles mis queridos amigos que en el cierre de campaña de Javier Milley directamente en Argentina se vivió esto. Imágenes, ustedes pueden en este momento estar observando en donde allí se vio un cierre mega monumental de lo que es el abre bocas de la derrota del comunismo de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, les diré lo siguiente para todos ustedes. Las elecciones regionales serán entonces el próximo 22 de octubre. Allí se estará votando para elegir presidente, vicepresidente, siendo 30 diputados y 24 senadores nacionales y además a 43 representantes del Parla Sur. Adicionalmente, los que están siendo hoy candidatos para la presidencia son Javier Milley, en este caso que ya ven ustedes. Vamos a ver más imágenes al respecto. Miren acá ustedes esta información, señores. Así se vive la situación con Javier Milley en el cierre de campaña. También tenemos a Sergio Massa por el partido Unión por la Patria, Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio, Juan Cerretti Hacemos por nuestro país en su partido y Miriam Bregman por frente de izquierda y de los trabajadores. Más comunismo, ¿no? Y Javier Milley, mis queridos amigos, por la libertad avanza. Es parte de lo que está ocurriendo actualmente, donde se vivió este mega monumental cierre de campaña presidencial y esperamos la derrota próximamente de Cristina Fernández de Kirchner. Esperamos que Javier Milley haga su parte porque hay información, diferentes situaciones. Algunos dicen que no, que ese señor no es supuestamente el que va a detener al comunismo en Argentina. Lo veremos a través de los actos, por los frutos los conoceréis. Pero ahora vamos a ver, mis queridos amigos, lo que está ocurriendo. Las palabras del señor Javier Milley, preámbulo de la campaña presidencial para derrotar al comunismo de Argentina, mis queridos amigos, a través de estas imágenes. Escuchemos lo que dice el señor León de Argentina. A todos los argentinos de bien, este 22 de octubre los invito a dar vuelta a la página y dejar atrás al quicerismo y un modelo que destruyó el país. Décadas de fracaso, empobrecimiento, ñoquis de la cámpora, inflación descontrolada, jubilaciones de privilegio y ya te se marbella. Que viva Argentina libre y que logren sacar de una vez por todas, mis queridos amigos superpatriotas, al comunismo de este país, una gran connotación histórica. Lo que va a ocurrir este día, domingo 22 de octubre, porque dos países que en este momento se encuentran hundidos en la peste del siglo XXI, que son Venezuela y Argentina. Los dos países con la hiperinflación más alta de Latinoamérica y Argentina, quien fuera uno de los países con mayor economía, con mejor economía de Latinoamérica. Pues recibió las bondades de un culebrero, como actualmente ocurre en Colombia, quien destruyó a esos dos países porque se dejaron llevar por el lado del abismo, mientras que las focas aplaudían. ¡Bravo! Con este meresteo. Ahora, vamos a ver también, mis queridos amigos, parte de la información de ese cierre de la presidencia, o sea, de la candidatura presidencial del señor Javier Milley. Y por supuesto, haciendo alusión al comunismo, tenemos estas imágenes que me encantaron y vamos a verlas porque esto demuestra a lo que se va a derrotar próximamente en Argentina. Escuchemos. Sí, señores, como si se tratara del comunismo mismo que fue en ese momento allá engendrado con el mal en Alemania, este mismo es el estilo de movimiento político nefasto filosófico que ha hundido a Latinoamérica en lo que está hoy en el caos, el cual va a derrotar, según dicen, Javier Milley si gana la presidencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos gustaría, por supuesto, leerlos en la zona de comentarios? Miren ustedes un poco más. Hombre, como si se tratara de Pink Floyd en el propio tiempo del señor Adolf Hitler, demostrando lo que hay que derrotar este 22 de octubre en Argentina para lograr que el país salga y resurja de las cenizas. Mis queridos amigos, por supuesto, queremos lo mejor para Argentina y también para Venezuela, quienes se enfrentan este día domingo 22 de octubre a toda la oscuridad de las tinieblas que se encuentran directamente engendrados en la mafia de Miraflores. Amigos, ¿ustedes qué opinan al respecto? Nos gustaría, por supuesto, leerlos en los comentarios. ¿Será que se derrota el comunismo en Argentina y Venezuela este fin de semana? Los leeremos en la zona de comentarios. Ahora veamos más imágenes de lo que ocurría directamente en este lugar en Argentina, donde se estaba haciendo el cierre de Milley en primera vuelta, que es lo que dicen, lo que están hoy buscando que ocurra, que se derrote en primera vuelta al comunismo en Argentina. Veamos las siguientes imágenes. El domingo tenemos que ganar, estaban indicando allí a través del Movistar Arena en Argentina, donde hubo un cierre espectacular lleno, mis queridos amigos. Las imágenes lo muestran por sí solo, así se encontraba dicho lugar, en donde la gente enloquecida, pues entonces nos demuestra por dónde van los tiros para las próximas elecciones presidenciales. Habrán cinco candidatos fuertes para enfrentarse. Habrán alfiles de Cristina Fernández de Kirchner. Se encuentra Sergio Massa ahí, amasando supuestamente los votos para que siga Cristina Fernández haciendo y deshaciendo en Argentina. Sin embargo, pueden detenerlo este próximo fin de semana, si realmente todo Argentina se une para sacar de una vez por todas, por los siete caminos del, digamos así, del purgatorio del infierno, al comienzo de esta hermosa nación que se merece resurgir de las cenizas. Yo le mando un abrazo inmenso a Titi Gómez, mi madre, la cual se encuentra en Argentina, en Córdoba, a Atagua también, que se encuentra en Córdoba, y quienes también están buscando que el país resurja. Y por supuesto, esperamos, no podemos confiar en que el hombre sea el que haga todo, pero Argentina misma y su pueblo pueden lograr que Argentina misma resurja como el fénix de esta lamentable situación de la peste del siglo XXI que ha enfermado y está contagiando a todos los países de Latinoamérica. Nos vemos en el siguiente segmento de noticias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!